que va a contener, que va a habilitar a la variable enfermedad, que va a ser una de las posibles respuestas del diagnóstico para la detección de la enfermedad de la vid. En el caso de que sea verdadero, entonces la enfermedad es podredumbre blanca de la raíz. En el caso contrario, se determina que la enfermedad es solo podredumbre de la raíz. Estas son dos posibles respuestas del diagnóstico de la enfermedad de la vid. Este procedimiento se debe repetir hasta cubrir todas las enfermedades posibles. En este caso, nosotros repetimos este procedimiento hasta obtener nueve resultados más. Bueno, una vez creadas todas las reglas que nos ayudarán a detectar las posibles enfermedades que contenga la vid, crearemos una última regla que será la regla que nos bote un resultado en el caso de que la enfermedad no haya sido detectada detectada o de que la enfermedad no se encuentre dentro de las reglas que colocamos anteriormente. Bueno, la regla que vamos a crear la crearemos con el nombre de no enfermedades. Declararemos la salience con menos diez. Y nos aseguraremos de que la variable enfermedad no esté inicializada. Una vez hecho esto, crearemos un acert que nos dé un acert. Que le dé un valor que le dé un valor a la enfermedad. En este caso, la base de datos no detectó ninguna enfermedad. Y de esta forma concluimos con las reglas que nos ayudarán a detectar la posible enfermedad que tenga la vid. Bueno, esta última es en el caso de que, yendo por los caminos que nos den, o las opciones que nos den, no lleguemos a saber qué enfermedad es la que tiene. Bueno, en este caso, como hicimos un sistema simple, no incluyen en su totalidad las enfermedades. Un sistema principal que llamará a todas las reglas y hará correr el programa. Para esto, ponemos un comentario que nos indique dónde está la clase principal. La regla principal, ponemos el comentario, detección y diagnóstico de enfermedades de la vid. Todo esto lo ponemos dentro de un comentario, para identificar todas las partes que tenga nuestro sistema. Ahora declaramos, declaramos la regla con Defruly y el nombre de la regla y en este caso SystemBanner. Dos comillas y declaramos el salient igual a 10, cerramos dos paréntesis. Entonces imprimimos vacío para dar un espacio. Y dar más elegancia al sistema. Luego imprimimos un mensaje relacionado con el nombre del sistema. Sistema experto de detección de enfermedades de la vid. Cuando ocurre el programa, este es el primer mensaje que se mostrará. Y ahora damos otro espacio para hacerlo más elegante. Tranquil. Y después. Gracias por ver el video.